Colombia es un país plurietnico y multicultural que reconoce constitucionalmente la existencia de tres pueblos étnicos. La población indígena, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y la población rom o gitana. La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos es garante de la protección, promoción y defensa de los derechos sociales, económicos, ambientales, culturales y humanos de los pueblos étnicos. Durante su gestión administrativa se expidió la resolución número 1073 de 2019 que incorpora el enfoque étnico en la función preventiva de la Procu en todas sus actuaciones. Para cualquier petición, queja, reclamo, solicitud o denuncia pueden escribir al siguiente correo electrónico asuntosétnicos arroba procuraduría punto gov punto co o contáctenos en nuestra línea telefónica nacional 018000 940 808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co